Por uno, los pititas, o sea, que la gente que estuvo apoyando al golpismo se quiere seguir metiendo en el gobierno y por otro lado, infiltrados linearistas se quieren seguir metiendo en las instituciones. No, no, no acabó esto, ¿no? Y evidentemente obstaculizan un montón de trabajos, tareas que hay que hacer todavía. Entonces, siempre digo, ¿no? Como en el caso de Marx, que ningún luchador, que ningún revolucionador piense que porque tiene ideas bien revolucionarias todo el mundo las va a aplaudir. No, los propios le van a poner trancas, ¿no? Piedras en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Así es esto, si hay que continuar así. Bueno, a ver, para ya entrar en tema, ¿alguna pregunta de Benji? El caso de Chaplin es el caso del artista y también Picasso, se podría ver eso, ¿no? Que hace arte para que el público o la gente o el espectador vea la realidad tal cual es, ¿no? Ahora sería el revés. El caso del arte, digamos, el cine, ya no es para que la gente vea la realidad tal cual es, sino simplemente es para suplantarla o suprimirla, ¿no? En la página 212, el primer párrafo, al final, esas tres líneas son cuasi lapidarias. ¿No? Porque por ahí, digamos, en el caso del teatro, la gente veía desde el principio que era un montaje, ¿no? Y podría distinguir muy bien entre la obra de teatro y la realidad como una representación. En el caso del cine, ya no es tan fácil, ¿no? Porque la gente no ve cómo se monta el cine, simplemente ve la película, ¿no? Que el que le dice, lo estoy diciendo a mis palabras, Benjamín dice un montaje de segunda y no de primera, ¿no? Es mucho más complicado. En la cual, por la técnica, pone una visión de la realidad por sobre la realidad. Entonces, fíjense lo que dice, voy a leer, despojada de todo aparato, pone una visión de la realidad por sobre la realidad. Entonces, fíjense lo que dice, voy a leer, despojada de todo aparato, la realidad es, en este caso, artificial. Y en el país de la técnica, la visión de la realidad inmediatamente se ha convertido en una flor imposible. O sea, fíjense, esto está diciendo la década del 30, digamos 40 ya, vamos a ponerla. Siempre, insisto, ¿no? Hay que hacer una comparación entre el cine de ese entonces y el cine de ahora, ¿no? No solamente en cuanto a sofisticación técnica, digamos, de cómo se produce una película, sino en cuanto a intensidad de difusión. Fíjense, fíjense, en la década del 70, ¿no? Que, digamos, empecé a ver bastante cine. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, quien tenía dinero podía ver una película al día, ¿no? A la semana, si es que hay dinero. Y en las grandes masas, digamos, una vez al mes, por decir. Ahora, por la televisión, podemos estar viendo películas a las 24 horas del día, ¿no? O sea, ya no es necesario ir al cine, ya no es necesario estar gastando, digamos, el ticket de entrada, ¿no? Y, bueno, ya no solamente por la sofisticación técnica, digamos, del cine, sino por la intensidad de la difusión. Realmente, ahora se podría decir, ¿no? En el país, en la representación, en este caso el cine, ya no vemos la realidad, ¿no? A esto hay que agregarle, y entonces se podría decir un montaje, ya no de primera, segunda, inclusiva, de tercera y tal vez hasta de cuarta. Esta sobreposición de la visión de la realidad por sobre la realidad, difundida por el cine hoy, ¿no? Es apoyada a diario, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, no solamente por los grandes medios de comunicación, sino ahora por los, lo que le llaman redes sociales. Pero, es impresionante, ¿no? Cómo la gente amanece, despierta, el celular, tic, 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 tic. Está desayunando, amanece, despierta, el celular, tic, 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 tic. está desayunando está viendo la televisión está viendo el trabajo, el estudio está viendo las redes sociales ¿no? está mirando el celular, o sea, no está mirando las delitas, no está mirando a la gente ¿no? a la hora de la comida, bueno si no está encendiendo el televisor en las pensiones, restaurantes, bares, todo eso está encendiendo la televisión llegan a la casa bueno, ahí no solamente el noticiero, sino también las películas que ahora hay, cualquier cantidad Netflix, Amazon Prime etcétera cualquier cantidad de oferta tal es así que ahora sí fíjense si en la década del 30 está diciendo, Benjamin que la visión de las leyes de meta se ha convertido en una flor imposible este ahora sí, digamos este proceso es lo que en parte anunciaba Nietzsche el de la inversión de la realidad no, la realidad no está en la realidad está, digamos en el cine o en la televisión o etcétera, etcétera está difícil captar la realidad pero a partir de esto también podemos cuestionar esta famosa categoría de Castoriadis del imaginario lo que él decía o su escuela decía al principio era que el pueblo no tiene acceso directamente a la realidad o se relaciona con la realidad a partir de imaginaciones ¿no? o sea de lo que piensa o cree acerca de de la realidad bueno ese es en el supuesto caso de que el pueblo produzca imágenes cosa que es lícito pero este ya no son medios de dominación de los grandes núcleos del poder son visiones de la realidad impuestas que adormecen de tal modo ahora sí se podría decir de que los grandes medios de comunicación y hasta el arte cumplen la función de opio en el sentido de que adormecen adormecen de tal modo fíjense estaba por casualidad mi hermano me hizo ver el video de un unos muchachos este peruanos estaban cantando una canción que se llama flor de retama flor de retama tiene una letra muy pero muy conmovedora el tema es que tiene una letra muy pero muy conmovedora el tema es que como se llama durante el gobierno de Fujimori creo al final durante la guerra de la cedera luminosa para que la guerrilla no se siga expandiendo en la zona central de Ayacucho vaya central este el ejército manda a una compañía literalmente para exterminar a los jóvenes porque todo joven es un posible guerrillero por decir van a ir a hacer una matanza de puros estudiantes del colegio y la universidad etc entonces y uno ha visto el video dice de que el pueblo bueno recoge sus muertos todos juntos jovencitos los tratan como niños y los entierran en como se llama entonces y uno ha visto el video dice de que el pueblo bueno recoge sus muertos todos juntos los jovencitos los tratan como niños y los entierran en como se llama en ataúdes blancos una procesión grande que impacta al pueblo eso bueno mi pregunta es que hace el artista frente a eso ¿no? entonces agarra ese acontecimiento y lo convierte en un testimonio así digamos como en el caso de Chapri o en el caso de Picasso después de la guerra civil en 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 España ¿no? el Guernica es un testimonio eso es una reacción ante el horror de eso el caso de Goya es una reacción ante el horror de la invasión de Napoleón a a España y como el pueblo reacciona España y como el pueblo reacciona fíjense la masacre de este Sencata y Sacaba que ha sido en noviembre del año pasado más de 30 muertos ¿no? en Bolivia que cantante que artista que poeta que pintor le ha dedicado algo a esas víctimas no no hay nada entonces uno escucha esta canción ahí búsquenla está en el Youtube se llama Flor Flor de Zetama y la canción Nara encima de Caluyo una interpretación magistral no me acuerdo cómo se llama este dúo este como la sangre de del pueblo en este caso en la tierra dice la sangre del pueblo cuando lucha tiene un aroma agradable y se convierte en el en el aroma de la flor de la Zetama en México sería este la flor de Sempasuchitl ¿no? entonces este y el video donde he visto esto está cantando en la calle dice que es de hace dos meses el el video y se nota porque todo el mundo tiene barbijo ¿no? y están cantando pues ahí en la calle están recordando sus muertos con la música con la música que están cantando sus muertos aquí en Bolivia tanto folclorista que hay no pintores así que supuestamente son del pueblo y demás ¿quién le ha dedicado algo a estas víctimas? nadie nadie es una parte es el adormecimiento así que supuestamente son del pueblo y demás ¿quién le ha dedicado algo a estas víctimas? nadie nadie es una parte es el adormecimiento ¿no? por eso a mí me molesta este tipo de folclor al estilo cargas últimamente han sacado un video bien profesional técnicamente muy bien hecho se llama Francisquita y es para mostrar las piernas y el culito de las muchachas eso nomás es ¿no? y utilizan el folclor para eso y la chichería y la borrachera ¿no? como si no hubiese pasado nada en el país y son de los más populares ¿no? y el resto es para abajo el resto es para abajo ¿no? y ahí yo dije digamos grupos como qué sé yo hay un dúo de unos hermanos no me acuerdo y son buenos músicos con este tirón de orejas se pueden hacer algo pero es lo que produce la estética actual un literal adormecimiento la crítica de Marx a la religión institucionalizada hay que hacerla también a la estética moderna y aquí pues si se dan cuenta a propósito nuestro amigo Ramón Grosoviel nos acaba de enviar bueno no nos ha llegado todavía un libro que salió el 2016 de una filósofa italiana que muestra cómo es que Hegel no solamente se inspira en el misticismo de Jacob Bohem sino cómo lo seculariza y le da forma sistemática filosófica o sea que es una es lo que hemos estado diciendo desde el 2017 o sea nosotros lo hemos descubierto por nuestra propia cuenta cuando yo decía claramente de que la dialéctica de Hegel es la secularización del misticismo cristiano de derecha no entonces este otra vía por nuestra propia cuenta estamos descubriendo cosas que este el máximo del siglo XX no 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 y hasta ahora no 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 sin maestros que ni siquiera mentira o boda no voy a decir sus nombres y ahora bueno es así como dice el el maduro cuando cuando comenta de el medicamento este contra el el coronavirus no me acuerdo cómo se llama el medicamento él dice no este occidente no solamente ha silenciado digamos lo que hemos dicho sino que las críticas que han venido parecen racistas en el sentido de que esto lo dice el propio Maduro en el sentido de que nosotros los venezolanos somos incapaces de producir una medicina digamos de estructura científica no y solamente los europeos bueno cuando bueno cuando en el caso nuestro cuando nosotros hacemos grandes descubrimientos la reacción en general no solamente los europeos sino de los propios es que nosotros no 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 estamos a la altura todavía de poder hacer esos descubrimientos pero los europeos sí bueno entonces ahora yo voy a citar esta filósofa italiana y a ver si así nos tiran bola no nos hacen caso nos dan algo de credibilidad porque adoptamos las hipótesis y si no pues no no yo me fijo mucho en los rostros y veo ahí como digamos un poco este tipo está pasado por decir y así gente digamos de los progresistas más adelantados por decir bueno un comentario más compañeros pero de lo que dije de de Benjamin vamos a tener que cambiar no el título de este ensayo de Benjamin sino de lo que estamos haciendo nosotros porque ya no sería la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica sino que sería en la época de la reproductibilidad cibernética o piensen ustedes el nombre yo les doy la idea o sea todavía no 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 lo podemos poner nombre y apellido porque es en la era de la computación ¿no? entonces este yo a ver recuerdo es la década del fines del 60 a principios del 70 cuando aparecieron estas películas de Godzilla este King Kong ¿no? aún en ese entonces se notaba Benjamin ¿no? la década del 30 y ahora con la sofisticación cibernética o computacional del cine estas actuales películas de King Kong por ejemplo una que se estrenó hace como 10 años más o menos tan muy bien hecha ¿no? o si no Avatar tan 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 bien hecha o el señor de los anillos por decir ¿no? este están tan bien hechas si digamos que este se asemejan mucho a la realidad pero ya no solamente la calidad digamos de la imagen o de la luz digamos proyectado reflejado ahí sino la intensidad o capacidad de difusión ¿no? pero ya no solamente la calidad digamos de la imagen o de la luz digamos proyectado reflejado ahí sino la intensidad o capacidad de difusión a ver, pongo un ejemplo es algo que le pasaba a gente de mi generación cuando escuchaba por primera vez por decir The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en una radiecito de las deapilas chiquititas y como se escucha ahora digamos en un equipo Sensor Round 7.1 o sea la diferencia es abismal o lo que quiero decir es de que con la incorporación sofisticada de la calidad del sonido en el agresor por decir hace que le pega y da el golpe por decir pero el golpe no le llega o sea tan bien preparados que le da el golpe en el estómago pero nunca le llega al estómago sino que se destina antes del estómago pero el sonido hace de que parezca el golpe de adebera y hasta fuerte ¡pum! por decir entonces es el sonido entonces eso también este conlleva contiene digamos un grado de sofisticación de la imagen como puedo decir este apoyada o reforzada o incrementada o intensificada por la calidad del sonido ¿no? es tan sofisticado el sonido que ahora es literalmente seductor yo recuerdo la primera vez que escuché este un concierto en un yo recuerdo la primera vez que escuché este un concierto en un equipo cuadrafónico ¿no? fue justamente en México un amigo me invitó a su casa le habían llegado parlantes JBL que en ese entonces era de lo último y dos adelante y dos a los costados dos atrás ¿no? y uno literalmente se daba los ojos y estaba ahí adentro dentro de la dentro del concierto ¿no? y escuchaba nítidamente todos los instrumentos es una experiencia impresionante ¿no? cosa que en la década del 60 a principios del 70 medio del 70 a través de la radio era algo completamente lejano uno sabía que estaba lejos de la obra musical por decir ¿no? entonces veamos pensando eso ¿no? la obra de arte en la época de la reproductibilidad cibernética computacional a ver vayan pensando ustedes que son jóvenes en un título propio para en un título propio para que eso sea más acorde o adecuado con esto volvamos al texto al parágrafo 13 ¿no? una mala noticia les tengo con esto de la este que me dio la afección a los niños primero después a la la diarrea me bueno me despisté me olvidé de las fechas de presentación de los programas para el nuevo curso del próximo semestre entonces este la fecha era un un viernes hasta un domingo más o menos y yo cuando ya quise enviarlo era jueves de la siguiente semana o sea ya no ya no me alcanzó el tiempo ¿no? entonces este semestre el que sigue pues no habrá nada yo quería este meter el el programa de Marx entonces yo creo que a partir de medio año ya voy a meter el Marx entonces va a tener un pequeño más de Marx entonces yo creo que a partir de medio año ya voy a meter el Marx entonces va a tener un pequeño receso hasta 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 el verano y mientras tanto bueno yo creo que voy a terminar la recuperación física y volveremos con más digamos con más energía este tiempo está tratando de no dejar de trabajar ya tenemos tres manuscritos listos de posibles libros vamos a afinar porque hay que publicar compañeros si uno no publica está afuera aunque tenga grandes ideas como estabas avanzando en otras ideas entonces más me voy a dedicar a terminar eso estos tres libritos los vamos a publicar y ya este vamos a retomar con Marx porque el problema ahorita es el de la racionalidad entonces este voy a trabajar la racionalidad presupuesta en la racionalidad a Apple que es quien ha formalizado su teoría de la racionalidad desde lo más sofisticada y le vamos a hacer el giro de colonial al giro pragmático ahora sí entonces vamos a producir ya la fundamentación de la racionalidad de la vida se va a hacer el trabajo digamos de los siguientes dos o tres años entonces vamos a llevarnos este pequeño lapsus ahora de dos cuantos meses hasta hasta el verano y la siguiente sesión sería nuestra última ¿no? entonces en vez de que sigamos trabajando como ahora sin lento pausado para poder cerrar bien y yo sugeriría que ustedes terminen de leer el 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 ensayo este de ya son son pocas páginas ¿no? son a ver ocho páginas este y vayan formulando preguntas y las próximas preguntas vamos directamente a eso las dialogamos y terminamos y así cerramos bueno parágrafo 13 el cine no solo se caracteriza por la manera en que el ser humano se presenta o sea siempre cuando aparezca el hombre póngale en ser humano porque si no va a aparecer una lectura machista el cine no solo se caracteriza por la manera en que el ser humano se presenta ante el aparato sino además por cómo con ayuda de este este caso el aparato se representa el mundo que lo rodea o sea es siempre una representación una vez en una película de agentes de la CIA no las películas parecían las películas parecían pura ficción pero yo no sé en este caso de digamos de espionaje de los de la CIA etcétera yo no sé si se han fijado en los créditos en general estas películas están basadas en novelas en libros que han publicado escritores o digamos ex agentes de la CIA etcétera etcétera o sea están documentados pues no memorias así como de esta ex agente de la CIA que fue condenada por la propia CIA y llevaron bueno ella escribió todas sus memorias se defendió todas las culparon su marido era ex embajador de Estados Unidos en África creo está bien la película y la película está basada en su una película y la película está basada en su biografía pero también en otros textos ¿no? entonces este viendo reportajes a los directores o a los guionistas especialmente los guionistas porque el problema no es tener solamente la novela ¿no? o la historia o la biografía el problema es el guionista el guionista es quien realmente hace hablar en la película los personajes entonces este vi una entrevista que le hacían a uno de estos guionistas que ¿cómo elaboran la historia? ¿no? entonces este ellos para poder hacer creíble la cosa siempre hablan o entrevistan en mi vida así entonces a uno le hacen una pregunta que me dejó impactado con la respuesta y le dicen ¿cómo ustedes saben? ¿cómo ustedes se dan cuenta? ¿cómo ustedes cuando están haciendo toda la trama toda la urdimbre esta del engaño el sabotaje y demás o sea digamos cuando montan por sí golpes de estado etcétera etcétera ¿cómo ustedes no se pierden en esta trama de mentiras engaños acusaciones calumnias etcétera etcétera entonces dice el agente de la CIA o sea no es ex sino el agente de la CIA dice lo primero que nos enseñan a nosotros y que lo practicamos es que antes de sumergirnos en toda esta trama de mentiras calumnias engaños este ¿dónde está la verdad? si uno no tiene claro eso tranquilamente cae en la propia urdimbre de las mentiras que uno va tejiendo defendiendo sosteniendo etcétera etcétera o sea hay que tener bien claro por un lado que es la verdad y por otro lado las mentiras que uno está construyendo orgullendo sosteniendo porque si no lo tiene claro uno mismo va a caer siendo como víctima de sus propias mentiras ¿no? en nuestro caso uno tiene que tener bien claro lo que es real y lo que no es real ¿no? este hasta antes de ver perdón hasta antes de estudiar cine ¿no? por ejemplo yo veía como es que una ¿no? este hasta antes de ver perdón hasta antes de estudiar cine ¿no? por ejemplo yo veía como es que una vez una escena simple era ¿no? como es que un minero está entrando a la mina y de pronto estalla la mina ¿no? que había que hacerla bueno lejos de la boca mina digamos la escena duraba exagerando 7 10 minutos más de eso no duraba que la escena esa escena nos costó hacer y cuando uno pasa o cuando se ve la película al lector jamás se le ocurre pensar qué ha pasado o qué pasa o qué ha estado sucediendo mientras se estaba filmando esa escena no se pregunten en absoluto entonces después de haber participado en la en la elaboración sucediendo mientras se estaba filmando esa escena no se pregunten en absoluto entonces después de haber participado en la en la elaboración de la película nunca más he visto una película de modo ingenuo o sea cuando estoy viendo una película inmediatamente me pregunto ¿no? cómo la han producido o qué estaba pasando se empieza a fijarme en detalles en los cuales el el cineasta o el o el televidente habitual no se fija pues no se imagina ¿no? y en nuestro caso nosotros tenemos que ser bien pero bien conscientes de eso ¿no? para no caer en la trama esa en la cual digamos está contenida en este caso en el cine y que está proyectado y en parte realizado por el aparato ¿no? hay una representación del mundo contenida en el aparato o en el proyector ¿no? de la cual el director de cine puede ser y hasta el guionista puede ser inconsciente y o ingenuo pero uno uno no puede ser ingenuo en el caso digamos de cierto tipo de películas que se financian o no ¿no? una el guion de una película y hasta el director y los autores pueden ser los mejores y no se las financia y no es porque tenga un mal guion o no hay un buen director etcétera etcétera ¿no? sino porque hay otro tipo de intereses de apartamento ustedes saben el tipo que estaba dirigiendo todo el entramado de este ¿cómo se llama? Hollywood el el judío este que por por pederasta lo lo encarcelaron este y al final creo que o se suicidó o se murió algo así en la cárcel si el tipo definía durante décadas que se podía filmar o no ¿no? y en parte bueno a nivel mundial se define este tipo de gente define que se difunde o no así de simple ¿no? entonces hay toda una representación del mundo o sea en cualquier tipo de obra de arte una ojeada a la psicología del trabajo es un poco lo que dice Marx en el ente en el aparecer del ente está contenido el mundo que le da sentido al ente está contenido ahí el problema nuestro es saber desentrañar eso desentrañar eso sigo una ojeada a la psicología del trabajo nos ilustrará sobre la capacidad del aparato para hacer test y examinar bueno ayuda la psicología pero ya muchas veces hemos dicho que la psicología es de las ciencias más modernas que hay ¿no? en una entrevista a a un compañero argentino antes de las elecciones a propósito de si iba a ganar o no el más yo le decía ¿no? o sea después de haber mostrado que la evidencia empírica ¿no? de que iba a ganar el más yo le dije encima de ello nosotros ¿no? le decía no tenemos como los modernos sueños ¿no? pero decía muchos compañeros se han soñado de que vamos a ganar ¿no? y hasta yo me he soñado de que vamos a ganar si en ese sentido creemos en nuestros sueños no son freudianos o sea no son individuales son culturales son 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 políticos nuestros sueños ahora si yo me atengo a la psicología moderna pues esta posibilidad de comprensión de el sueño de modo distinto como que desaparece ¿no? entonces aquí Benjamin digamos muy entusiasmado con la psicología está interesante pero digamos aguas ¿no? aguas otra geada del al psicoanálisis nos ilustrará sobre lo mismo bajo otro aspecto el cine ha enriquecido nuestro mundo perceptivo con métodos que pueden ser ilustrados bien y o para mal Estados Unidos han utilizado la teoría freudiana y hasta Reich y hasta las reflexiones neomarxistas de la psicología para mal pues ¿no? o sea aquí el problema no es que en sí mismo ayuda puede ayudar pero puede ser lo contrario digamos la intencionalidad del para qué siempre un lapsus en la conversación pasaba más o menos desapercibido hace 50 años te recuerdo lo que nos enseñaban los maestros en el cine la diferencia entre el teatro y el cine ¿no? en el teatro nos decía el artista depende mucho del maquillista porque el maquillista tiene que engrandecer o si no tiene que acentuar con el maquillista porque el maquillista tiene que engrandecer o si no tiene que acentuar con el maquillaje con la pintura y por eso se pintaban harto mucho es feo los gestos del personaje para que aparezca autista o leí de todo tipo de cosas para que el espectador del último asiento vea entienda o entienda el sentido de los gestos de los actos etc cosa que cambia radicalmente en el cine porque con un close up con un acercamiento digamos de la imagen ya no solamente al rostro puede ir directamente al ojo directamente a la boca ¿no? se pueden ver cosas que en el teatro nunca se veían pues no se podría ver y hasta en el ámbito de la vida cotidiana tampoco vemos desentendos solamente lapsos ¿no? podemos darnos cuenta de más cosas de las que habitualmente no nos dábamos cuenta ¿no? pero igual esto también puede ser para bien y o para mal ¿no? sigo resulta excepcional que de repente habría perspectivas profundas en esa conversación que parecía discutir antes sin mayores sobresaltos entonces bueno ahora con voy a poner un ejemplo más o menos atrevido antes digamos hasta la década del 60 cuando las parejas hacían el amor porque antes se hacía el amor y así conversando con muchos cuates y hasta con gente adulta dice y hasta con gente adulta dice para hacer el amor se hacían dos cosas primero se apagaba la luz y segundo dice todo el mundo cerraba los ojos o sea encima de que se apagaba la luz cerraba los ojos o sea nadie decía bueno sabes que no quiero que me mires voy a este entonces cierra los ojos por favor y también voy a cierra los ojos no era instintivo pues no o sea cuando uno hacía el amor por decir este literalmente era un acto sensual no o sea se sentía bueno ahora gracias al cine eso se puede ver con lujo de detalles cambia la percepción ¿no? y entonces se abre bueno otro tipo de perspectiva pero lo mismo pasa en la política ¿no? por eso el pasaje de los conceptos por decir de 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 masa ¿no? de pueblo en general ¿no? este a colectivos a clase ¿no? este a movimientos sociales en este caso a pueblo en tanto que pueblo y a ¿no? a pueblo con conciencia social a pueblo con conciencia comunitar digamos todo este desarrollo permite eso o sea ahora muchas cosas ya no podemos pasarlas sin mayores sobresaltos ahora hay que ¿no? en lo que todo el mundo este pasa de largo por eso yo no creo en esta gente que dice que lee libros de cosiditud rápido yo soy a la en parte a la 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 marca se detiene en el texto se detiene en la oración y hasta en la palabra se trata de es una disquisición en profundidad de los respetos pero todo ha cambiado desde la publicación de la psicopatología de la vida cotidiana en parte esta ha sido y ha hecho analizables cosas que antes flotaban inadvertidas por el ancho río de lo percibir pero también como se llama el desarrollo del análisis en las ciencias ha permitido eso tanto en el mundo de lo visual como en el de lo acústico el cine ha traído consigo una profundización similar de nuestra percepción ahora el análisis en las ciencias ha permitido eso tanto en el mundo de lo visual como en el de lo acústico el cine ha traído consigo una profundización similar de nuestra percepción ahora en parte esto es cierto porque bueno por un lado está la profundización de la percepción pero por otro lado el adormecimiento de la percepción por la por las imágenes sugestivas por un lado por otro lado por la sensualidad contenida en las en las imágenes y así sucesivamente o sea en este caso benjamín era bien optimista no o sea le estaba viendo a todo esto digamos un momento positivo ahora estamos viendo el momento negativo de todo esto es el adormecimiento este no de digamos técnicamente muy bien hecho pero esta situación tenemos de ver las acciones que expone el cine son susceptibles de un análisis mucho más exacto y ha cometido desde muchos más puntos de vista que el que se lleva a cabo sobre las acciones que se representan en la pintura o en el escenario de un teatro los grandes actores de teatro saben de que por el carácter como puedo decir existencial de la obra de arte una representación de la misma obra es casi irrepetible por el carácter existencial situacional y del entorno al que están sometidos los artistas ¿no? este a lo cual es imposible situacional y del entorno al que están sometidos los artistas ¿no? este a lo cual es imposible sustraerse pues ¿no? tal es decir que en última instancia la representación de una obra de teatro hagan de cuenta son 100 representaciones en última instancia es irrepetible el cambio en el cine sí porque es una sola representación un solo montaje y eso se puede repetir ¿no? este a tal grado de que bueno se pueden hacer análisis este profundas al respecto es lo que es lo que permite al cine que podamos leer digamos una obra varias veces hasta sacarla es increíble pero hay algunos directores de cine que se consiguen no solamente buenos guionistas sino muy buenos fotógrafos que este las escenas parecen eh verdaderas pinturas pictóricas preciosísimas y muestran un montón de detalles que en la literatura está difícil ya está en el en la obra de teatro está difícil recrearlas por decir ¿no? estoy tratando de ver hay una película no no es Sensibility es ¿cómo se llama? prejuicio y entonces vi la película hace poco y me impresionó por el tipo de detalles que pone en la película pues no o sea para mí era superficial en la la actuación de los artistas por decir que está bien sino los detalles que ponen de la vida en ese entonces está situada en Inglaterra siglo XIX pero uno hace detalles que uno no 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 o sea muy bien representados realmente así la vida cotidiana ¿no? con lo cual uno puede hacer una recreación por decir de esa época y por qué en parte los personajes actúan como actúan por decir ¿no? ya no me refiero a los artistas sino digamos a los personajes a los cuales se refería Jane Austen ¿no? eso lo permite el cine el cine indica la situación de manera incomparablemente más precisa y esto es lo que abre sus mayores posibilidades de análisis frente a la pintura bien con respecto a la escena dicha capacidad está condicionada por el hecho de que en el cine hay también más elementos susceptibles de ser aislados ¿cierto? tal circunstancia tiende a favorecer y de ahí su capital importancia la interpretación perdón interpenetración recíproca entre ciencia y arte y aquí digamos la técnica permite eso pues este sin el desarrollo de la técnica nada más que la ciencia bueno la ciencia permite el desarrollo de la técnica ya sabes no este por ejemplo esa capacidad de captar detalles de la imagen ultra high definition 4K no este en ambientes de poca luz no hombre así permite este captar imágenes este pero preciosas hermosas y en parte apreciar cosas que normalmente digamos no 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 apreciamos esto sí digamos es por decir algo que se le agradece a esta conexión entre la ciencia y el arte en realidad apenas puede señalarse si un comportamiento limpiamente dispuesto dentro de una situación determinada como un músculo en un cuerpo atrae más por su valor artístico o por la utilidad científica a la que se presta en el sentido usted de que para qué pues para qué para qué pues para qué pongo un ejemplo es ridículo pero funciona aquí los creadores del vídeo de las cámaras de vídeo yo no creo que hayan creado estas cámaras de vídeo digamos en las en los celulares no para que se pueda filmar a gente como el Evo o el Maiku o el Santos Quispe o el o la Eva Copa o este levantamiento de este el el pueblo en Sencata o en Sacaba etcétera no entonces aquí el problema es la intencionalidad o la direccionalidad que nosotros le damos a eso que en principio ha sido producido con otro tipo de sentido y otra intencionalidad no sentido y otra intencionalidad no este y eso ya escapa al arte o sea en y también aquí a la a la técnica y eso es problema nuestro no no es problema de ellos es problema nuestro siempre digo el para qué este de estos muchachos que estaban interpretando flor de retama tienen una técnica la guitarra que es bien ayacuchana hay uno de los creadores de ese tipo de técnica en la guitarra es un tal Raúl García Sárate es un guitarista al quien yo seguí fines del 70 a principios del 80 me encantaba muchísimo su estilo yo decía una guitarra Godín que es una guitarra bueno en parte moderna pero es una guitarra técnicamente muy bien elaborada en Canadá y está hecha para jazz para el rock etcétera pero ellos a eso le sacan este este tipo de feelings este tipo de sentimiento propio del calullo es bien es un ritmo muy es una técnica muy quejosa le hace llorar a las cuerdas realmente ¿no? entonces bueno aquí este por decir la técnica que han desarrollado para hacer las guitarras Godín ¿no? que es para enchufarlas o sea eléctricas este con cuerdas de nylon aquí sirve para esta autointencionalidad estética ¿no? recordar a los asesinados a los jóvenes estudiantes muertos por el ejército en ese entonces creo que estaba está en la página 215 ya una de las funciones revolucionarias del cine constituirá en lograr que se reconozca que la utilización científica de la fotografía y su utilización artística que antes iban generalmente cada una por su lado son idénticas ¿será? ¿será compañeros? por ejemplo los aviones espías tienen imagínense en la década del 60 creo que el 62 los gringos destruyeron el avión UH2 creo que era un avión espía con el que fotografiaron los este lanzadores de misiles en Cuba ¿no? un avión UH2 creo que era un avión espía con el que fotografiaron los este lanzadores de misiles en Cuba ¿no? desde una altitud o sea eso es altitud pues y las fotografías que sacaban eran de una gran resolución es una gran resolución ¿no? se desarrolla la técnica en el caso que de la fotografía para el cine ¿no? es para el espionaje ¿no? entonces aquí es idéntico se podría utilizar eso también para este o este para otra intencionalidad por decir lo que quiero decir con esto es de que la intencionalidad puesta en la producción de un ente no es formal ¿no? entonces son idénticas digamos como que tengo mis mis dudas sigo haciendo primeros planos de nuestro inventario subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes explorando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo el cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que se exige nuestra existencia pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado enorme lo último perfecto estamos totalmente de acuerdo ahora si se dan cuenta compañeros empezando por la tematización de la obra de arte en términos de pintura ahora estamos pintura ahora estamos en la asunción o subsunción de muchos campos del arte en el cine ¿no? y este ha hecho el pasaje pues digamos en parte del desarrollo de la obra de arte ahora que la pregunta sería la tendencia contemporánea actual del desarrollo del arte ¿se podría sintetizar en el cine? ¿o se sintetizará en el cine? pregunta porque fíjense en el cine no solamente está la fotografía no solamente está la pintura está también está también la música está el teatro está la fotografía ¿qué más? están sintetizadas la literatura la tarea de los guionistas la tarea de los guionistas ¿no? y así sucesivamente ¿será digamos la gran síntesis de la obra de arte en la modernidad? pregunto o sea no estoy haciendo ninguna afirmación solamente me estoy preguntando tal es así digamos de que a partir del cine podamos hacer ahora una radiografía del desarrollo del arte y cómo es que podríamos transformar ahora digamos el sentido la perspectiva del arte moderno enajenante en todo caso digamos en el cine estaría algo así como la avanzada privilegiada del arte contemporáneo sin negar a la pintura porque hay pintores muy buenos hay músicos muy buenos fotógrafos muy buenos actores muy 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 buenos no sé si han visto ustedes ya les hablé creo esta película Anonymous que tratas es una supuesta biografía apócrifa de Shakespeare y quien presenta es Derek Jacobi es uno de los es una leyenda en el teatro inglés este fue el actor principal de una serie yo Claudio creo que se llamaba presenta a la película sino el modo como se presentan los personajes en la película a la trama esta lo hacen bien creíble se lo hacen o sea es lo que me admira de este tipo de actores desgraciadamente en nuestro medio no hay o sea representan tan bien al personaje o a los personajes que hacen creíble una trama una historia en nuestro caso no pasa eso por ejemplo cuando tratan los europeos o los gringos a sus temas históricos digamos constitución de sus países cómo han luchado etcétera etcétera todos sus películas históricas en general son buenas son creíbles están bien reconstruidas todos cuando en América Latina queremos todos sus películas históricas en general son buenas son creíbles están bien reconstruidas todos cuando en América Latina queremos hacer eso no son nada creíbles estas películas de cómo se llama de Simón Bolívar todo eso pues se nota que o sea los personajes no tienen la más y también los realizadores directores todo eso pues parece gente disfrazada de hoy que se han disfrazado de algo del pasado pero no lo hacen creíble que hablan los europeos y los gringos lo hacen creíble pues y en parte este es el desarrollo de digamos escuelas de teatro pero ya no pensado en el teatro sino pensado en el en el en el en el cine en Inglaterra bueno es un país formado por el teatro este en la década de la bloqueo por cada cuadra había un pequeño lugar en el cual todas las semanas había una representación teatral no eso es tener cultura teatral no o sea no estoy diciendo hay un teatro no estoy diciendo eso sino digamos hasta un pub no este o así algún ambiente en el cual semanalmente representaban este artistas una obra de teatro no que tienen cualquier cantidad de obras no y ahí bueno por eso hay cualquier cantidad de artistas que de ahí pasan naturalmente al cine cosa que nosotros no tenemos esa cultura compañeros no tenemos no y aquí en en Bolivia en en La Paz cuántas salas de teatro habrán no yo creo que los dedos de mis manos representaciones o eran más representaciones musicales que obras obras de teatro no entonces no hay cultura pues tal es así de que o sea cuando se quiere hacer cine no hay artistas entonces las obras terminan siendo mediocres no parece que soy muy duro a veces no con con nuestro cine entonces vino al cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar por los aires ese mundo carcelario por ejemplo algo bien sencillo ¿no? una escena ¿de cuántas tomas está constituida? en una buena película hay tomas que duran dos segundos un segundo y con esas tomas montan una escena se hace la cosa bien dinámica ¿no? en cambio en nuestro cine a veces una escena es una toma ¿qué pasó? ¿no? y además sin criterio ¿no? estaba viendo un 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 video es un es un clip musical ¿no? este hacen el escenario muy bueno muy bien montado es es de una agrupación este peruana ¿no? este un escenario muy bonito muy muy bien montado en la playa y con con velas con flores estaba bonito el escenario pero yo digo para tanta producción tanto dinero tanto montaje ¿para qué? le ponen unas velas con flores estaba bonito el escenario pero yo digo para tanta producción tanto dinero tanto montaje ¿para qué? le ponen una sola cámara y encima que la cámara es como se llama está en un dron ¿no? entonces con una sola cámara no pues se pierden un montón de detalles encima de eso pésima la iluminación y eso no saber hacer las cosas pues pero quienes armaron todo el set con mucha idea con mucha creatividad realmente estaba lindo el escenario pero la realización pésima pésima y así este tipo nos falla en el cine nos falla imagínense representar en el cine en el óptimo sentido de la palabra las luchas del mal ¿no? este del Felipe en el óptimo sentido de la palabra las luchas del mal ¿no? este del Felipe ni canciones le han dedicado espero que lo hagan sigo y así podemos emprender entre sus así podemos emprender entre sus diversos escombros confiados viajes llenos de aventuras con el primer plano se ensancha el espacio y con la cámara lenta se alarga el movimiento ¿cierto? y con la cámara lenta que alarga el movimiento podemos ver cosas que habitualmente no vemos como el transcurso de una bala por ejemplo ¿no? en esta serie de ¿cómo se llama? pues este de este personaje que este vive en nuestra realidad pero que lo transportan que a veces es todo virtual y lo transportan a Matrix ahí se ve por primera vez bueno yo he visto el transcurrir de la bala como se llama en cámara lenta que impresionante ¿no? y como bueno ya son efectos este el personaje o la personaje pueden evadir ¿no? o esquivar digamos el curso de las balas para que no les afecte bueno eso ya es eso ya es el cine pues o sea en la realidad pasa eso pero nosotros ya no captamos eso a no ser por el cine ¿no? en una presión no solo se trata de aclarar lo que de otra manera no se vería algo sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales totalmente nuevas a ver en parte es cierto pero yo conocí a gente y esto es el problema de la mística ¿no? yo he conocido a gente nuevas a ver en parte es cierto pero yo he conocido a gente y esto es el problema de la mística ¿no? yo he conocido a gente que podía ver en real time la realidad de modo lento los místicos dicen que pueden acortar el tiempo o alargarlo ¿qué les parece? y lo que la técnica en este caso en el cine estaría haciendo es eso o sea mostrar aunque sea en el cine de modo virtual que eso sí es posible ¿no? pero cosa que era ya percibido o captado por los místicos imagínense que seamos capaces nosotros de detener el tiempo o de acelerarlo ¿no? ¿no? o sea en la realidad los místicos podemos ver que sí se puede hacer eso sí se entiende compañeros ¿no? y entonces pensar en la posibilidad de la percepción de la realidad de otro modo es como los mundos paralelos los místicos dicen de que efectivamente nosotros vivimos paralelamente otras realidades o sea no es que nuestra corporalidad esté viviendo una vida paralela sino en este momento nosotros estamos viviendo de modo paralelo y no nos damos cuenta eso ¿no? entonces en parte bueno el cine posibilita que este podamos ser conscientes de que en parte eso es posible ¿no? y tampoco la cámara lenta se limita a aportar temas conocidos de los movimientos sino que de absoluto operan con como lentificaciones de movimientos más rápidos sino propiamente más rápidos sino propiamente como movimientos deslizantes flotantes supraterrenales ahora otra vez ¿no? a lo que voy el problema ya no solamente tener una representación de lo que sea la realidad el problema digamos como en este caso ficción ¿no? el problema es que efectivamente podamos hacer eso ese es el problema ¿no? y en parte el cine el buen cine nos muestra que eso se podría en este momento ¿no? o mejor se podía hacer no es que se no en tiempo futuro sino en tiempo pasado se podía hacer pero que ahora no se puede pero que antes sí se podía ¿ahora por qué? ¿no? eso como una es un reto traer o traer una realidad que en parte ha dejado de ser pero que antes sí se podía ¿ahora por qué? ¿no? eso como una es un reto traer o traer una realidad que en parte ha dejado de ser al presente para ver en qué medida eso puede seguir siendo o sigue siendo ¿no? como los como se llama los actores de esta película La Misión de las Personas Centrales Robert De Niro no sé si la han visto ¿no? entonces este es que bueno la historia de la conquista ¿no? siglo XVII Las Grandes Misiones Jesuíticas entonces a los personajes a los que se presentan a los indios la película la hicieron en Colombia a los que se presentan a los indios la película la hicieron en Colombia entonces les hacen la entrevista a quienes actúan de indios y son indios pues entonces dice este el que hace de rey de los indios están representando a Tupi Guaraní y Guaraní son colombianos entonces cuando nos presentaron en el guión dice el el personaje dice bueno pues aquí no tengo que representar nada es lo que estamos haciendo ahora es lo que siempre hacemos mis padres y mis abuelos han hecho eso y ahora estamos haciendo lo mismo seguimos luchando por nuestras nuestras tierras nuestras costumbres etcétera etcétera seguimos o sea yo no tenía que en parte actuar sino que tiene que ser lo mismo que estoy haciendo ahora también algo similar a la película y también la lluvia es una película se muestra como es que bueno también sobre la conquista no la llegada de Colón y los españoles a las supuestas islas caribeñas pero lo hacen en Cochabamba entonces los mismos en la película los mismos directores de la película dentro de la película nazan en la película con su actuación de que la lucha de los indios desde el tiempo de Colón hasta el día de hoy ha sido la misma sigue siendo la misma o sea han cambiado los personajes y en parte el escenario pero sigue siendo la misma y en parte digamos al vidente al cineasta o al cinefilo le permite actualizar en el presente algo que ha pasado en el pasado pero que no ha quedado en el pasado sino que sigue siendo actualidad en el presente ¿no? Sigo y con esto termino de este modo se hace patente que la naturaleza fotográfica eso ya es literal una cosa es el ojo que mira y otra cosa es el ojo que mira a través del lente de la cámara eso es literal ¿no? imagínense ahora en el en la cine es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que el hombre elabora compren la conciencia presenta otro elaborado inconscientemente es la intencionalidad presupuesta en el ojo que capta algo ¿no? ¿por qué llama la atención? es corriente que alguien pueda darse cuenta aunque no sea más que a grandes rasgos de la manera de andar de las gentes pero desde luego nada sabe de su actitud en esa fracción de segundo en que se da el primer paso y a veces bueno depende del tipo de cross up depende del tipo de enfoque el tipo de ángulo inclusive para que eso sea y a veces bueno depende del tipo de cross up depende del tipo de enfoque el tipo de ángulo inclusive para que eso sea no solamente visible sino inteligible o sea conocible entendible el por qué digamos de esa manera de caminar de esa manera de mirar de esa forma de hablar etcétera etcétera ¿no? bueno compañeros nos hemos pasado de tiempo aquí nos quedamos algún comentario o preguntas ¿no?